¡Uh! Ya nos vamos, ya nos vamos a preparar para el día de mañana, el Día del Padre. Saludos a todos los papás. Este, un saludo de parte de Renzo, para Servando, allá en Portal de Lincoln. Saludos, padrino Renzo, para Mari, para Arturo, Vicente Volado, allá en el Club de Leones. También para Joel, el Tagua, Miguel Briseño, Juanita y toda la familia de Panadería Linares. También, este, ¿para quién? ¿Pachurán? Almaguer, el panino. Para Lucy, de la Colón de Tomochico, Felipita Montemayor. Mari, de la Enramada. Y para mi buen amigo, el Güero, Jogos y su apá, Juan Manuel Rodríguez. Pues muchas gracias a todos los patrocinadores del programa de Lega Representaciones. Gracias al Mercado Juárez. Gracias a Masajes Traupéuticos. Y pues, este, déjenme decirles que nos vamos a despedir con una canción de Mauro Fernández. Ese señor compositor de allá de Teherán, ¿qué? Este, trae una canción que se llama, que se llama, ándale. A Mauro Fernández, no le alcancé a leer. Sí, sí, se llama mi esposa, pero quiero despedirme con esta canción. Y mandarles saludos a mi buen amigo, Mauro Fernández, allá en Teherán. Y pues nosotros nos vamos, gracias a Lalo García en los controles. Gracias a Gustavo. Y su amigo y servidor, don Gelacio, le dice, felicidades a todos los papás. ¡Oh, hasta el sábado próximo! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gurr, bye!